La Registraduría Nacional del Estado Civil presentó el pasado miércoles 9 de mayo ante la Comisión Asesora de Voto Electrónico una propuesta con tres modelos que podrían aplicarse en la prueba piloto de voto electrónico que se desarrollará en las consultas de partidos y movimientos políticos del 29 de septiembre de 2013. Básicamente estamos terminando el documento final donde se involucran todos los partidos y todas las opiniones el tipo de prueba piloto que debe hacerse de tecnología que debe probarse. En la prueba piloto se evaluarían tres modelos de voto electrónico que son urna electrónica con lectura automatizada de tarjetas electorales, votación a través de pantallas táctiles, con soporte impreso y sin soporte impreso. Este documento pues es prácticamente como el primer producto final porque si no se hace la prueba pues es como si no se hiciera nada. En la comisión se acordó poner a consideración los tres modelos teniendo en cuenta aspectos procedimentales, técnicos y legales para ser evaluados dentro de dos semanas.